En medio de este barullo y entrevero de leyes, de decretos, de campañas de recolección de firmas para una ley, para otra ley, para someter a consideración de la ciudadanía las leyes nuevas, las leyes viejas, la reforma, la implementación, etc. Hoy vamos a hablar de la ley 19.653 que modifica la actuación de la policía en el nuevo Código del Proceso Penal. Y de eso no les voy a hablar yo, que no conozco en profundidad, sino que nos va a hablar el doctor Mateo Fabra, abogado penalista que nos va a ayudar a comprender esta realidad. ¿Cómo estás Mateo? Bienvenido. Buen día, un gusto. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Una ley que modifica la actuación de la policía en el marco del nuevo Código del Proceso Penal? Sí, es un poco más amplia la modificación que hace esta ley del nuevo Código del Proceso Penal. Esta ley ya sabíamos de antemano que iba a ser necesaria, como van a ser necesarias otras más en lo sucesivo, porque como dijimos siempre, a un año casi, dentro de pocos días cumple el primer añito de vida, el bebé. Hablamos del CPP, ¿no? Hablamos del CPP. Ese nuevo Código del Proceso Penal, obviamente que iba a necesitar algunas, no digo enmiendas, pero algunas modificaciones, algunas puestas a punto, algunas correciones, algunas correcciones para hacerlo viable en la situación en la que estamos viviendo. Sigo insistiendo y tiene que quedarle claro a la gente que la existencia del nuevo Código del Proceso Penal nada tiene que ver con la seguridad, con la situación de seguridad o de inseguridad que estamos viviendo. A ver, no es la razón por la cual estamos viviendo la situación que estamos viviendo. El nuevo Código del Proceso Penal era un código absolutamente necesario porque el sistema penal que nosotros veníamos aplicando hasta octubre del año pasado era un sistema absolutamente improcedente, impertinente, ineficaz, que tenía la particularidad de no darle garantías a nadie de nada. Un montón de cosas que siempre las hemos dicho, el Código del Proceso Penal nuevo vino a traer una savia nueva al sistema penal, ¿verdad? Hay transparencia, todo el mundo sabe lo que hizo el fiscal, todo el mundo sabe lo que hace el juez, la víctima está presente. Yo creo que todavía el papel de la víctima es un poco teórico, le falta mucho a la víctima para tener un papel que pueda decir que participó efectivamente en el proceso, porque debería tener más derechos de los que tiene, pero por lo menos hoy la víctima puede participar del proceso penal, cosa que antes ni siquiera información se le brindaba. O sea, hay una diferencia y es una diferencia positiva. También debo hacer énfasis en que a mi criterio, la implementación del Código, la puesta en funcionamiento de este nuevo Código, no fue realizada de la mejor forma, necesitábamos una mayor información a la población, había que haber hecho una campaña publicitaria o de conocimiento mucho mayor, esto prácticamente se supo, digo, por inquietud de la gente y de las personas que estamos vinculadas a este tema, pero nada más. El Poder Ejecutivo podría haber utilizado esos minutos de televisión que por ley los medios están obligados a darle, que es otro tema también discutible, de repente en vez de mostrar obras faraónicas, porque se supone que son campañas de bien público, en vez de ser utilizados de pronto como parte de una campaña electoral mostrándolo hecho, se podrían utilizar en informar a la población de leyes tan importantes como esta. Obviamente, y yo iría más allá, tendríamos que haber ido a los liceos, a las escuelas, a las universidades, a todos los centros educativos del país, campañas publicitarias de radio, televisión, de todo, pero darle una mayor importancia y una mayor trascendencia a un cambio que si bien era necesario, se realizó de una forma muy brusca, muy rápida, sin tiempo a que la sociedad pudiera percibir que se venía un cambio, asumir que era necesario ese cambio, ver las bondades si las tenía o ver los defectos si los tenía de ese nuevo sistema. Obviamente hay cosas rescatables del código, hay cosas que están bien, cosas que son positivas, cosas que son buenas, pero en términos generales deja mucho que desear. Ahora, bueno, están apareciendo estas modificaciones legislativas que ya te digo, son necesarias. Por ejemplo, acá, en esta ley 19.653 que tú mencionaste, es del 17 de agosto pasado, hace un mes y poquito, dos meses y poco. Se modificaron varios artículos del código del proceso penal, se modificó el 49 con tecnicismos, pero en definitiva se modificó porque el artículo 49 lo que hace es regular la actividad de la policía y de la Prefectura Nacional Naval y de la Policía Aérea, estableciendo que ellos no tienen necesidad de pedir autorización al fiscal para cumplir determinadas tareas, que era lo que establecía el nuevo código en su redacción anterior, ¿verdad? Había muchas tareas para las cuales la policía, en el desempeño de su función, tenía que pedir autorización al fiscal. Hace poco el propio Jorge Díaz salió a cortar el bacalao, el fiscal de corta, a decir, bueno, yo les voy a explicar a los policías cuáles son las cosas que pueden hacer sin necesidad de un fiscal, o sea, pueden actuar sin necesidad de que el fiscal les dé el ok, porque no, no estaba muy claro ese tema, a la luz de esta ley, ¿no? No estaba muy claro, y hay una normativa que es extremadamente extensa, había que hacer conjugar lo que establece el código de proceso penal con lo que establece la ley de procedimiento policial, que no es una tarea nada sencilla, digo, a ver, si les cuesta a los técnicos, si les cuesta a los abogados que están dedicados a trabajar en esto, les cuesta hacer coincidir o conciliar toda esta normativa, imagínate a un policía que tiene un curso de 4 o 5 meses de capacitación en condiciones bastante precarias, ¿no?, por decirlo amablemente. Ahora, esta modificación legislativa establece que la Policía Nacional, por poner ejemplo clarito, deberán llevar a cabo las diligencias necesarias para cumplir los fines previstos en este código, de conformidad no con las directivas del fiscal, como decía la redacción anterior, sino de conformidad con las disposiciones legales vigentes. O sea que, le sumamos, ellos tienen que tener en cuenta las disposiciones del fiscal, que en definitiva es responsable de la investigación y quien la lleva adelante con la ayuda de la policía, pero el policía tiene que tener en cuenta las órdenes del fiscal, las órdenes de sus superiores inmediatos y jerárquicos, y a su vez las disposiciones legales, la ley de procedimiento policial 18.315, la ley orgánica y hasta el reglamento general de disciplina. O sea, tiene que estar todo el tiempo cotejando legislaciones, a ver, voy a doblar en esta a la derecha, a ver, puedo, no, mirá, acá no podemos, tenemos que doblar o seguir de largo. Es que por eso se hace necesaria y en forma urgente una adecuación de la instrucción de los policías. Los cursos de capacitación que reciben los policías cuando ingresan a la institución, nosotros tratamos, digo nosotros porque casualmente soy docente en esa institución, tratamos de que el policía se forme con toda la legislación vigente, que los individuos puedan salir a la calle a trabajar tranquilos y sabiendo qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no. Y hasta dónde están respaldados, que es fundamental la acción policial a la hora de saber el respaldo legal que tienen. El respaldo se los da la ley y como yo siempre les digo, no interesa lo que diga yo, no interesa lo que digan los docentes, no interesa lo que diga nadie, lo que interesa es lo que diga la ley. Y el tema es que leemos esto, leemos la ley de procedimiento y empiezan a aparecer contradicciones y disposiciones confusas que les trae problemas a ellos de interpretación y de tomar decisiones, porque además no podemos olvidar que un policía haciendo un procedimiento, hay procedimientos que están previstos de antemano, si yo voy a hacer un allanamiento... Tomar la decisión en el momento. Si yo voy a hacer un allanamiento, voy con la orden de allanamiento y tengo todo muy claro lo que tengo que hacer. Más allá de que yo tenga que prever lo que puede pasar, generalmente yo sé cómo funciona un allanamiento. Ahora, si voy por la mitad de la calle, voy por una calle, voy por una ruta, por donde sea, y ocurre un hecho que amerita que yo como policía asumo un procedimiento, yo tengo que tener en el disco duro toda la información necesaria que me lleve a mí a hacer el procedimiento de forma correcta. ¿Cuántos policías hay en Uruguay? Más o menos. Contando desde el rango más bajo hasta el ministro del Interior, que no es policía, pero bueno, como jerarquía... No, no tengo idea. ¿Cuántos? ¿50.000, 30.000, 60.000? Más allá de la cifra. Pongámosle que haya 50.000 policías en todo el país. Capaz que estoy haciendo disparate, pero para el ejemplo sirve. Creo que no son tantos. ¿Cuántos de esos policías, qué porcentaje conoce y domina todo esto a la hora de proceder? Más. Bajísimo. No es mucho el porcentaje de policías. ¿Por qué? Falta capacitación. Imagínate que falta capacitación en las fiscalías, en los juzgados, en la policía. Falta capacitación, falta instrucción, falta conocimiento, falta explicaciones, falta gente que sepa, que venga y diga, muchachos, esto funciona así. Porque también se presenta en la realidad de las cosas que hay 4 o 5 personas que conocen del tema y tienen 4 o 5 criterios diferentes. Entonces, ¿cuál es el criterio que tenemos que adoptar? Nos encontramos en una determinada situación con el criterio de un fiscal, con el criterio de un juez, con el criterio de otro fiscal. Es compleja. Es muy complejo. Es muy complejo esto. Y es mucho lo que hay en riesgo a la hora de tomar una decisión que un policía puede equivocarse. Una decisión equivocada puede traer consecuencias considerablemente nefastas. O sea, ¿esto complejiza aún más el accionar policial? Sí, obviamente que sí. Sí, porque falta un criterio rector por la confusión que trae la existencia de toda esta normativa y la falta de un criterio. Porque, es más, no se puede achacar a la policía la falta de criterio. El criterio es la falta, la falta de criterio, perdón, es la que tiene el Poder Ejecutivo. Que el Poder Ejecutivo no ha podido establecer aún una pauta, un criterio de trabajo. Y el criterio de trabajo que está adoptando la policía en el día de hoy deja de ser efectivo. No lo digo yo, lo dijo el propio ministro hace pocos días que no puede con la delincuencia o no. A ver, los resultados están a la vista. Falta un criterio mayoritario, un criterio, no digo único porque los criterios únicos no existen, pero sí una línea de trabajo específica, remarcada, y que sea esa la línea de trabajo que se sigue. Porque es muy dispar, se vuelve una cosa difusa. Se terminan aplicando distintos criterios y nadie sabe muy bien. Uno te dice una cosa, el otro te dice otra. Hay una falta de armonía en las disposiciones. ¿Debería ser el presidente de la República el que baje línea directa al tema de la seguridad? No sé si el presidente, pero alguien. Bueno, pero para ir más arriba del ministro, porque el ministro del Interior es la máxima jerarquía de la Policía Nacional. Por encima del ministro está el presidente de la República. Acá hay una cuestión que la hemos manejado en muchas oportunidades, es la teoría y la realidad. Si tú llamas al ministro y le preguntas sobre este tema, te va a decir, no, no, Pujares, a ver, tenemos una normativa y tenemos una línea de trabajo y está la ley y es clarita y se dice así. En la teoría, sí, fantástico, don Bonomi, está fantástico. Ahora, en la realidad, la aplicación de todas estas disposiciones que existen, el Código de Proceso Penal, la ley de procedimiento policial, la ley orgánica policial, es distinta porque hay una cantidad de criterios que se aplican que no debería ser así. Qué loco, ¿no? Generando esas contradicciones que en un papel dice, bueno, el policía deberá proceder ante la situación de la presunción de comisión de un delito, pero voy a otra biblioteca y dice, el policía deberá proceder solamente si se configuran tales y tales características. Entonces, con el formulario, a ver, esta rapiña, sí, se está cometiendo. La persona tiene un arma, sí, está armada. Me está apuntando, sí, me está apuntando. ¿Esto es legítima defensa? Sí, pero a ver, como que tiene que consultar varias cosas mientras le están apuntando a una persona con un arma, por ejemplo. Sí, es que, por eso digo, es muy complejo esto y los individuos en el desempeño de su trabajo tienen que tomar decisiones que son decisiones espontáneas, sin demasiada elaboración. No hay un estudio previo, porque si hay tiempo para hacer un estudio previo de cuál es la decisión que voy a tomar o qué es lo que tengo que hacer, es muy fácil. Y con otro elemento, ¿no?, de saber que tienen la espada de Amocles encima en el sentido de que si se llegan a equivocar en algún paso del procedimiento, bueno, pueden terminar con la pérdida de la libertad, pueden terminar con la baja de sus funciones. O sea que, ante la duda o ante el temor, capaz que hasta los dejan allí congelados, ¿no? Dejamos congelada esta pregunta para después de la pausa que vamos a ir a ella y después seguimos conversando con el doctor Mateo Fabra sobre esta ley que modifica el accionar policial. ¡Gracias!